Estamos con mucha energía para alargar con toda esta campaña para renovar a la izquierda y para defender el salario porque estamos en el contexto de una campaña histórica por la profundidad de la crisis que atraviesa la Argentina y por el fracaso de las coaliciones tradicionales como Juntos por el Cambio que salió eyectado por la sociedad, pero también el actual gobierno del Frente de Todos, de Todes, ahora Unión por la Patria, que viene gobernando y viene imponiendo un ajuste brutal que también significó la destrucción del salario en la Argentina y la consagración de la precarización laboral. Nosotras, nosotros y nosotres salimos con todas las pilas para defender una perspectiva por izquierda porque también crece para tratar de capitalizar un voto o bronca la demagogia de mi ley que es un rejunte de la casta menemista de misóginos, negacionistas de la dictadura que no tienen ningún lugar en la Argentina. Gracias. Gracias.